Mientras tanto, el presidente municipal de Tlanepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, puso en marcha el programa Fortalecimiento Educativo, mediante el cual se reactivan distintas acciones educativas como clases de inglés y computación, esas últimas en aulas recién renovadas, el mantenimiento permanente de escuelas públicas, un programa integral de salud, así como la entrega de 10.000 becas, todo ello en beneficio de los alumnos que este lunes regresaron a las aulas. Al inaugurar el ciclo escolar 2022-2023 en la primaria Vicente Guerrero, ante la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, y acompañado de la presidenta honoraria del sistema municipal, DIF María Gómez Martínez, el presidente municipal afirmó que el objetivo de esta iniciativa es fortalecer la calidad educativa luego de dos años de ausencia y clases irregulares derivadas de la pandemia de COVID-19. Se detalló que para lograr el objetivo se están renovando las 140 aulas de cómputo de las escuelas primarias para que los alumnos de primero a sexto se vean beneficiados. Se estarán entregando un total de 3.500 equipos. Se van a reiniciar las clases gratuitas para alumnos de cuarto a sexto grado de primaria, así como el mantenimiento permanente a escuelas públicas, en donde las áreas de atención a la comunidad y atención a escuelas dependientes de servicios públicos van a recorrer todos los planteles educativos de la localidad para realizar trabajos de poda, pintura, bañería, plomería, herrería y todo aquello que se requiera. Así mismo añadió que en coordinación con el sistema municipal DIF se va a iniciar un programa de salud integral en el que se va a atender la salud visual, vocal, ortopédica, nutricional y psicológica de los alumnos para detectar cualquier problema y atenderlo de manera inmediata. De manera simultánea, áreas como Derechos Humanos, la Comisaría de Seguridad Pública y la Dirección de la Mujer entrarán a las instituciones educativas para mejorar las condiciones de estudio de los Tlanepantlenses. Alejandra del Moral anunció que por parte del Gobierno del Estado, a partir de este ciclo escolar se estará impartiendo una nueva materia que es la de igualdad de género con miras a lograr una sociedad más equitativa e igualitaria marcando una nueva etapa en la educación del Estado. A ambos eventos asistieron el Secretario Técnico de la Región 19 de Tlanepantla, Alejandro Abad, el Secretario del Ayuntamiento, Edmundo Ranero Barrera, parte del Cuerpo Edilicio, la Directora del Instituto Municipal de Educación, Alina Luna, así como la Subdirectora de Educación Básica Región Aucalpan, Rosalba Herrera Romo.